Desde el mes de diciembre último no cobran sus sueldos. La empresa está paralizada desde el año pasado y está intervenida con un administrador judicial. Dicen que los inversionistas de la empresa china HCME no cumplieron con la compra de equipos y con lo previsto para el arrendamiento. Están cansados de las promesas de reactivación y de cobros. Con la reactivación de la empresa prácticamente se reactivarían 570 puestos de trabajo. La falta de inversión ya de maquinaria obsoleta y demás nos llevaron a nosotros a fracasar como empresa y tener que prácticamente abandonar las actividades. El plan de reactivación del gobierno prácticamente involucra a empresarios que estarían operando por sectores de producción de la empresa. Madres funcionarias deben hacer marabares para dar de comer a sus hijos. Desesperante es porque tenemos niños que tienen que ir a la escuela. Estamos fallando ya con algunos materiales. Hay cosas que no podemos ya cubrir en la casa. Y realmente este señor, este presidente no cumple con nosotros. Como medida de presión cerraron por varios minutos de manera intermitente la avenida Mariscal López, frente mismo a lo que es la Procuraduría General de la República. Varios vehículos debieron desviar desde la avenida Venezuela. Cascos Azules estuvieron atentos ante cualquier posibilidad de incidentes. Los manifestantes continuarán con la medida de fuerza hasta que se cumpla con los compromisos. ¡Gracias! ¡Qué grado, ex! ¡Que grado, ex!